¡Ah! ¡Ah! ¡Franc! ¡Franc! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Franc! ¡Oh Dios! ¡Franc! 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 ¡No! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? ¡Estoy aquí enterrado! ¿Hay alguien? ¡Ayúdadme! ¿Alguien puede oírme? ¡Mierda! ¡Muerda! ¡Cogeré la escopeta! ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Esto es el agua noche! ¡Nos servirán! ¡Aquí hay un arma! ¿Quién? ¿Entraéis? ¡Esto es el agua noche! ¡Franc! 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 ¡Nooo! ¡En el carro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! La huid se cabrea. ¿Sep? ¡Francis, allá! ¡Venga, pa! ¡Sep! ¿Sabes que no odio? No odio los chaleos. ¡Eh! ¡Deprisa! ¡Vamos, net! ¡Vamos, net! ¡Brazas! Detrás de ti. ¡Shh! ¡Uy, no, bitch! ¡Apagad así! ¡Que ya estoy listo! ¡Ya estamos otra vez! ¡Ya estamos otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te va? ¡Mierda! 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 ¿Listos? ¡Mierda! 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 ¿Cómo te sientes? Mierda! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!